Hazle lugar al rey de las ratas. El capibara es el roedor más grande del mundo, con un peso medio de más de 50 kilos para un adulto. Esto es 60 veces más que su pariente más cercano, el moco. Cuando los exploradores observaron por primera vez a los capibaras en libertad, los confundieron con parientes de los cerdos. Hoy sabemos que están más emparentados con las cobayas que con Babe, el cerdito valiente. Los capibaras se encuentran en América Central y del Sur, dondequiera que haya agua estancada. Tienen ojos pequeños, nariz y orejas sin pelo situadas en lo alto de la cabeza, lo que les permite mantener solo parte de la cara al descubierto cuando su cuerpo está sumergido. Tienen aletas elegantes en las orejas para evitar que entre el agua. Los capibaras pueden permanecer bajo el agua durante unos impresionantes 4 o 5 minutos seguidos cuando se esconden de sus depredadores, que suelen ser felinos como jaguares, pumas y ocelotes. Los capibaras son herbívoros y utilizan sus largos y afilados dientes para comer diversas plantas acuáticas y hierbas. Los capibaras tienen otra fuente de alimento que no tienen que ir muy lejos para encontrar.